Don Adrián es el personaje del café de mi finca, oro de mi finca. Por aquí en esta página yo le dejé el video, para los que pudieron observar el video sabrá ya quién es Don Adrián. Nos invitó a conocer la finca de él y quería enseñarnos la forma agroecológica en cómo lleva sus cultivos. Entonces este video es un video más de campo, es un video donde quiero que se lo puedan ver todito completito. Ocho meses, diez meses ya hay para vender o para echarle al pollo, que está también ya se pone bueno de echarle muela. El plátano va a echarle el pollo. El racismo se enrede. Allá, y era allí el racimo. Son huecos hechos de los gurres. Sí, sí, sí. Claro, no es que me he caído varias venas huecos. Por una ya caigo. Entonces, ¿qué hago yo? Aprovecho huecos que me han ayudado los gurres a hacer. Entonces, ahí le siembro el chonque. Vean, son huecos que cualquiera cae. Mira, mira, así como están. Así, ok. ¿Y yo qué hago? Ya está, cuesta pagarle a alguien. Yo me voy a hacer huecos. Y los gurres vienen y hacen los huecos. ¿Qué hago yo? Ah, venga para acá y aprovecho y ahí siembro el colino de chonque. Todo le saca a provecho. Sí, porque esto ya, echándole buenamente, esta matica para el verano va a servir mucho la frescura para los árboles de aguacaca. La misma hoja, uno ve, pues, la sombra que en el verano sí el árbol la va a aprovechar. O sea, usted juega aquí, yo veo que usted juega aquí mucho es con la sombra. Harto, harto, sí, claro, sí, porque no, esos solazos son dañinos. Mi camión está aquí trabajando, está uno podando el árbol y bajo la sombra. Tantico salgo al sol y el mismo calor, el mismo sol me hace buscar sombra. Claro, sí, bueno. Entonces lo que he optado es, donde hayan los huecos, voy y los amplio un poquitico y ahí le siembro la mata de chonque. Eso vean, tremendo chonque. ¿Agradecido con los gurres? Ah, sí, ¿por qué? No, agradecido y no agradecido. ¿Por qué no agradecido? Porque no, eso me hacen caer cuando piso hoy por allá así. Claro, huecos, que le dan uno por aquí a la media caña, la roncha. Pero vean que la hace ahorrar. Pero entonces, porque le he hecho aumente, es que me están ayudando a plantar el cultivo. Entonces le siembro. Y le aprovecha el hueco. Ah, me hizo caer, pues le voy a tapar el hueco. Sí, y no, y que ellos crecen y vean, también van con yuca y plátano, vean. Y para la olla. Claro. ¿Y si hay harto armadillo aquí? Sí, claro. ¿Qué clase? El espuelón. Vean los huecos, vean, que no es mentira. Vean, vean. Vean los huecos, pero ya tiene... Si yo no puedo hacer un hueco, una mata de chonque. Ahí tantico lo abro, y ahí meto una mata de chonque. Vamos a ver si ya el hueco ha hecho. Sí. Todo es de creatividad, ¿verdad? Claro, exactamente. Ya. Vean, eso también es hermoso, vean. Un par de meses ya hay banano. Lo invito dentro de dos meses que venga a comer, a comer del fruto. Va a tocar, va a tocar. Plátano y banano. Arreglado. Para injertar. No le gusta injertar los pequeños. No, el porte de injertar es así como está este. Sí. Sí. No, pequeñitos, no. Demoran mucho. Demoran mucho. En cambio, ya sí, usted se injerta. Para los diez meses o al año ya están produciendo. A él toca escoparlo aquí, ya. Y ahí se... Aquí. Porque no se le ve tanto. Vean, como no puedo. ¿Qué variedad de aguacate es? Aguacate, en este momento, es aguacate común. ¿Común? Ah, ok. Y cuando lo injertas ya es aguacate... Ya, Lorena. Lorena. Y queda escopadito para que él se abra. Es ya cuando vienen los injertadores, sí. Y los injertar aquí las... ¿Usted no se va a injertar aún? Sí. ¿Sí? Sí, sino que... El tiempo no era... Eso es un arte. Eso injertar es un arte ya... Y es harto. Fue de un solo árbol, uno. Sí. De donde hay 200, 300 árboles a injertar. ¿Cuánto le vale cada injertado? O sea, cada pano... En este momento están cobrando... 600 pesos. ¿Por árbol? Por cada chuponcito de estos. 600 pesos. Cada yema. O sea, que un árbol, ¿cuánto...? 6 por... Póngale... 10 injertos. Y sale 6 mil pesos. 6 mil pesos cada árbol. Cada arbolito injertado. Bueno, y hay 200, 300 árboles. Uy, señor. Entonces no los puedo yo injertar. Ajá. Toca... Ahí sí también tiene que tener. Agarrea los injertadores que vengan y hagan. Lo que pasa es, a ellos sí hay que entregarles el árbol es así. Como está este. Listo para injertar. Sí, para que ellos no maten el tiempo. A ellos les agrada meterle 40 o 50 yemas a un árbol. Pierde uno. Pero lo ideal es meterle, así como está este árbol, unas 15 yemas. 15 yemas. Pero ya está armado el árbol. ¿Ellos ponen la yema o usted también tiene que poner la yema? No, ellos. Por ejemplo, como aquí va. Este es de... Si yo le dejo esto a ellos para que injerten, ellos injertan este gajo, vea. Ah, claro. Ellos lo injertan. Y resulta que este gajo no es de injertar. Este gajo no se injerta. Y ellos lo injertan porque para ellos sí representa. Claro. Y ellos dicen, nos injertamos... ¿Tantos? 500, 800 yemas en un día. No, pues de esa manera. Porque ellos lo injertan aquí, lo injertan acá. Y así no es. No, claro. ¿Por qué? Porque pierde usted. Porque aquí estos árboles, a este porte, cuando ellos ya se crecen, todos estos hay que mocharlos. Entonces perdió ahí usted. Entonces perdió. Claro. Si usted, si uno es inteligente, vivo, que sabe, entonces ya uno le dice el injertador. Me injerta por árbol máximo, me injerta 15. Entonces, ¿qué hace? Mochar. Entonces ya son estos los que quedan. Cuatro. Estos dos. Sí, señor. Entonces, ya cuando se ponen así, entonces ya uno ya le hace el arreglo ya alto. ¿Sí? Así no están estos ya. Para que ellos se abran. Vea. La forma como tienen que... A ellos irse. No me meto por aquí a la sombrita que ya está pegando duro. A la sombra. Vea. Claro. Es que le déles ya. Porque al dejarlo muy tupido, entonces permite pues el acceso a la plaga. y al roce de los gajos la pepa con los gajos y se pierde se pierde dinero porque ya la pepa tenga fricción y la plaga está uno perdiendo ¿cuántos árboles que tienen sembrados aquí? en este tajo tengo 250 250 sembrada la pepa aquí yo no utilizo harina y que haganle así que haganle asano o sea, cogió la pepa y prende el hueco aquí le hago un nido así como aquí y cojo 20, 30 pepas y las pongo ahí como una gallina cuando pone los huevos y entre unos 15 a 20 días los estoy levantando para ver que la raíz va de puntita entonces me salen 10, 15, 20 pepas entonces ya tengo el sitio donde poner la pepa voy y pongo la pepita ahí y estos son esos árboles de esa manera ¿cómo ahorra usted dinero? se está ahorrando un poco de plata claro de la pepa ponerla a tallar o sea, que usted no usa usted lo que no usa ni bolsas no vea yo las pongo aquí le pongo las hojitas de plátano de palma y ya ellos retoñan en unos 15 a 20 días y ya las voy poniendo en el sitio vea pues don Adrián se está ahorrando mucho dinero mucho dinero don Adrián usted que cree que la tecnología ha sido favorable para el campesino o ha entorpecido su conocimiento no eso es son avances muy buenos pero hay que llevadita llevadita una con otra ¿si? para verle los resultados claro muy buenos todo y como todo tiene que evolucionar pero entonces va uno acorde como se le vaya presentando porque es que yo aquí he perdido mucho con las técnicas que me han dicho los agrónomos que la arena que yo no sé que aquí no se pierde lo ancestral lo cultural de los tierras que si no entonces que si no es de esa manera entonces yo no trabajo a eso voy ¿si? ya la muchacha que están aprendiendo de los ingenieros así como en la universidad entonces se va perdiendo esa lo cultural lo antiguo como dice el dicho la gente está levantando el cultivo es así con las uñas pero es en parte es muy elegante porque usted no es que yo no hago nada porque no tengo tales elementos no tengo lo otro no hace entonces ¿qué va a hacer? deja morir de hambre entonces utiliza los recursos ¿no? ¿qué arena? viene para traer arena para el río ¿cuánto cuesta? y rogándole a la gente hermano hágame el favor trágame un un motocarguero un tanto viaje ¿no? no hay quien así me pasó aquí no hay quien entonces perdí todo no yo no entonces venga que yo no necesito pero andame y hago mi semillera así lo hice aquí con este cultivo ¿arrogale a quien? yo pudiendo hacerlo vea aquí tengo los árboles ya ya hay unos arbolitos ya empezaron a florecer prácticamente todos están injertados hola año y medio y vea ¿cómo están? ya a producir solamente permita que que coja buen precio ya uno espera es el buen precio el buen precio sí claro los precios ¿cómo ha visto el avance de esta región la parte del municipio de Uribe? municipio una elegancia elegancia muy elegante porque estamos ¿ha cambiado algo? ha cambiado hartísimo porque pues hemos tenido muchas por ahí ayudas eso sirve y el vivir en paz tranquilo y las vías y las vías ¿cómo las de? las vías le falta le falta un poquito de empuje y ahí sí es una región muy productiva agrícola y ganadera ¿amañado por aquí? muy amañado ¿cuánto lleva Adrián aquí? casi 40 años 40 años viviendo aquí pero aquí aquí claro aquí ¿en esa finca? claro sí porque usted estuvo en tiempos de guerra de guerra era listo para ir de barranco para salir corriendo para esconderse uno ¿y por qué nunca se quiso ir? sí estuvo un tiempito pero cortito tiempo mientras pasaba el tiempo de caos el tiempo de zozobra pero como le decían a uno bueno entonces usted ya lleva buen tiempo aquí usted conoce los jefes los caparrudos el que lo conoce es porque anda con ellos ¿sí? pero yo no esto era monte esto era monte pregúnteme vea ¿usted cree que esto será solo? todo este terreno aquí de 12 tareas que hay trabajadas esto no se da solo y es a punta de sacrificio de sacrificio ¿a qué hora se está levantando Adrián? tipo cinco y media cinco de la mañana cinco y media cinco y media haces un tintico amanezca entonces prende el fogoncito y hacer y a trabajar ¿hasta qué hora por ahí estás llegando a la casa a descansar? no es variado variado porque tengo muchas cosas que hacer entonces no me programo digo bueno voy a trabajar aquí un rato aquí otro rato allá por estar pendiente por ejemplo ahorita estoy secando el cacao y entonces pendiente el chico de allá uy va a llover ah ya me tocó parar para ir porque entra el cacao o el café entonces ya quede como quede ahí quedó el trabajo recortado porque no se puede decir voy a hacerle hasta terminar allá no yo no puedo hacer eso tengo que estar en todo en todo 115 árboles de mandarina ¿y qué pasó? les cayó un hongo y se mató todo se mató lo bueno es que tienen una buena vista ahora está también está aquí panorama es muy bonito como que se arma aún aquí me toca dejar árboles pronto este es uno que hay que dejar unos dos o tres de común no injertarlos porque aquí donde ya la abeja poliniza a los injertados a ver pues bien le entiende eso claro sí ¿qué piensa de la nueva generación los nuevos jóvenes? ¿cómo ve esa generación? de que el campo lo olvida no muy elegante porque he aconsejado a muchos muchachos aquí en el área de Uribe y de la Julia están estudiando en el colegio felicitaciones a los profesores porque de allí estos muchachos están saliendo bien bien capacitados ¿sí? un arte que es la serie del campo muy bueno muy elegante pues así no se pierde la de que llega el momento en que esta juventud ¿qué tal? uno les pregunte bueno o ellos le digan a uno oiga abuelito juzgando ya somos actores como se siembra como se hace y yo enseño a la casa que es el momento de la casa y yo le digo a los niños a los niños son de la casa se han quemado árboles y se han quemado una huelga a la casa y se han quemado una huelga y canta que yo llevo una huelga y se han quemado y se han quemado y se han quemado y se han quemado de los niños de los niños que han quemado como los tapos los tapos con los tapos con un colino y mi mamá son las 30 ojalá están 18 y abuelito mándenos bananos nos gusta mucho los bananos la ciudad se sufre Entonces yo... Entonces yo... Entonces yo... Entonces yo... Una producción de este cuenta de que si el árbol dura 40 años, que esa es la vida que le dan al cacao. Ahí está el gas. Ahí está el gas. Y este ya se montó aquí porque este árbol se había depilado, se había arreglado para injertar con zapote costeño. Pero al fin el cliente no vino el de injertar y que injertara el árbol. Entonces a Ditica ya le dejé esos gajos para que vuelva a retoñar y ya. Aquí ya igual con la guayaba, la Ditica retoña y ya lo manejo. Ya lo manejo. Entonces es guayaba. No, espera. Entonces a Ditica aprovechamos el gas. Sí. Sí. Aquí está la cancita de Donaria. ¿Te acuerdas? Los asientos de... Vean los asientos. Te invito a sentarse. Vean los asientos deno. Okey me hace una foto ahí. No la ven. Bien don Arián. Y si este árbol le ha hecho daño ya la poda que se le ha hecho que tal. Lo veo que no tiene penalty, ya le tengo el reemplazo aquí. un palo cruz para qué es bueno? es medicinal, es medicinal y da una flor muy bonita, es un árbol muy bonito, mucha gente usted me decía que la otra vez tenía cultivo de uvas, unas plantas de uvas no, cultivo no, unos árboles, unos árboles que ya están empezaron a florecer el cuarto de herramientas, el cuarto de sanalejo sanalejo porque es sanalejo, porque es donde se guardan todos los cachivaches está para esto de nar, ahí está poco a poco este es el fin que se ve con el, con manchar el árbol este es otro de, espera, espera no que le arrume esto aquí, pero él ya aquí aquí le hacen el control al guayabo bajítico aquí se me elevó mucho también pero es aquí ya ya digo, es el mismo dedo este es el arbolito para producir la guayaba pera la guayaba pera ya comienzan a manejar, hacerle manejo sí señor y aquí al pie de la casa para qué más unos arbustos que son de estos como jardín como jardín sí este los cambié por frutos que es la arbolito tiene una mática de esto orégano orégano breva breva arbolito de breva frutal 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 del fruto que le echan a los panes sí señor este los cambié este jardín por estos los tengo ya como jardín mática de piñón medicinal aquí el lengua de suegra lengua de suegra aquí el jardín aquí el que no debe faltar el ají el ají el ají el ají para que pique la lengua de la suegra hija jejejejejeje y el otro breva 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 y aquí está el el hacer el tanque poner el tanque tanque elevado para aquí para la cocina a la cocina ya la cocina el secado natural ¡Gracias!